La madre de Meghan Markle ya está en Londres y va a conocer a la reina Isabel II. Falta menos de una semana para la gran boda del año, el que será uno de los grandes acontecimientos en la historia de la casa real británica, el nieto de la reina Isabel II se casa con una actriz afroamericana de Los Ángeles y todo el puzle que supone la celebración de una boda empieza a encajar. Aunque aún quedan algunos cabos sueltos, que a estas alturas ya estarían más que atados en cualquier familia, esta semana se irán entrelazando. Uno de ellos está en proceso, la madre de la novia acaba de llegar a Londres. Doria Ragland ayudará a su hija en los preparativos de la celebración y la acompañará en sus últimos días como novia el príncipe Harry. A partir del sábado Meghan Markle pasará a ser la duquesa de su sexy Ragland, la instructora de yoga y trabajadora social divorciada del iluminador Thomas Markle, un muy próximo miembro a la familia real inglesa. Ragland conoce a su futuro yerno. Los vimos juntos a la vez que observamos algunas de las primeras imágenes del hijo pequeño del príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de Gales junto a la actriz de Suits en los juegos Invictus en Toronto el pasado mes de septiembre. Solo han pasado ocho meses desde entonces, pero las cosas han cambiado mucho para todos ellos, de aquellos besos a escondidas, a cogerse de la mano en público, al compromiso oficial y ahora la boda. A quien la madre de Meghan aún no conoce es a la reina madre, y desde luego que el momento es relevante. Fue necesario que Isabel II diera su consentimiento para que el príncipe Harry se casara con la actriz de la que se había enamorado, lo que supone entre otras cosas la llegada de una persona de color a la familia real. Que esté divorciada casi es una anécdota en toda esta historia. Ahora no tiene que dar ninguna aprobación siguiendo las normas de protocolo, pero si lo hiciera, aunque fuera de puertas hacia adentro, tampoco estaría de más. Meghan Markle asistió a clases sobre cómo tomar el té para hacerlo perfectamente cuando la reina la invitara al palacio de Buckingham, y deja que el príncipe Harry le enseñe todo lo necesario sobre modales reales. Ahora ella será la encargada de hacer lo mismo con su madre.Raglan también se verá estos días previos al enlace con el príncipe Carlos y los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, según han publicado los medios británicos que, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre si la madre de Meghan se quedará con los novios en el palacio de Kenten o en Frogmore House, donde se celebrará parte de la boda el próximo sábado. Lo que sí está claro es que Ragland acompañará a su hija en el coche hasta la capilla de St. Georgie en el castillo de Windsor. Allí, su ex marido llevará a Meghan al altar para que la actriz diga si quiero a su príncipe. La oficial divorciada del iluminador Thomas Markle, un muy próximo miembro a la familia real inglesa, Ragland conoce a su futuro yerno. Los vimos juntos a la vez que observamos algunas de las primeras imágenes del hijo pequeño del príncipe Carlos de Inglaterra y Diana de Gales junto a la actriz de Suits en los juegos Invictus en Toronto el pasado mes de septiembre. Solo han pasado ocho meses desde entonces, pero las cosas han cambiado mucho para todos ellos, de aquellos besos a escondidas, a cogerse de la mano en público, al compromiso oficial y ahora la boda. A quien la madre de Meghan aún no conoce es a la reina madre, y desde luego que el momento es relevante. Fue necesario que Isabel II diera su consentimiento para que el príncipe Harry se casara con la actriz de la que se había enamorado, lo que supone entre otras cosas la llegada de una persona de color a la familia real que esté divorciada. Casi es una anécdota en toda esta historia. Ahora no tiene que dar ninguna aprobación siguiendo la actriz de la actriz. La madre de Meghan Markle ya está en Londres y va a conocer a la reina Isabel II. Falta menos de una semana para la gran boda del año, el que será uno de los grandes acontecimientos en la historia de la casa real británica, el nieto de la reina Isabel II se casa con una actriz afroamericana de Los Ángeles. Y todo el puzle que supone la celebración de una boda empieza a encajar. Aunque aún quedan algunos cabos sueltos, que a estas alturas ya estarían más que atados en cualquier familia, esta semana se irán entrelazando. Uno de ellos está en proceso, la madre de la novia acaba de llegar a Londres. Doria Ragland ayudará a su hija en los preparativos de la celebración y la acompañará en sus últimos días como novia el príncipe Harry. A partir del sábado Meghan Markle pasará a ser la duquesa de su sexy Ragland, la instructora de yoga y trabajadora sos normas de protocolo. Pero si lo hiciera, aunque fuera de puertas hacia adentro, tampoco estaría de más. Meghan Markle asistió a clases sobre cómo tomar el té para hacerlo perfectamente cuando la reina la invitara al palacio de Buckingham, y deja que el príncipe Harry le enseñe todo lo necesario sobre modales reales. Ahora ella será la encargada de hacer lo mismo con su madre.Ragland también se verá estos días previos al enlace con el príncipe Carlos y los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate.